Saludos mi gente linda de TAT Deportes y bienvenidos a otro cafecito deportivo donde usted se entera de las noticias calientes del mundo del deporte. Comenzamos con que la UEFA estará abriendo un caso disciplinario contra los equipos del Real Madrid, Barcelona y el Juventus por aparente violación legal cuando se intentó realizar la Superliga Europea. Esta liga no se llegó a realizar duró menos de dos días y ha dado problemas 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 así que estaremos pendientes a todo lo que estará transcurriendo tras estas posibles sanciones que estarán teniendo los grandes equipos de Europa. Mientras que la selección boricua ha sufrido otra baja Javier Mujica ha anunciado su retiro del equipo nacional desde aquí le deseamos las mejores vibras en su nuevo caminar y le agradecemos todo el trabajo y esfuerzo que hizo por la selección nacional puertorriqueña. Por otro lado esta noche los Knits se vuelven a medir a los Atlanta Hots y buscan defender el Garden y empatar esa serie de primera ronda así que veremos probablemente un partido muy apretado y con un Trey Young intentando nuevamente silenciar el Garden pero podrá así que veremos qué estará pasando en ese partido estaremos pendientes. Además otro partido que hay que seguir muy de cerca es el Jazz versus Memphis. El equipo de Utah perdió su primer partido siendo los favoritos porque recuerden son el mejor equipo de la liga así que les toca demostrar ahora que no son un equipo de temporada regular y que pueden pasar de primera ronda inclusive intentar llegar a la final pero veremos qué sucede. Por último los dejo con una entrevista que hizo nuestra compañera Maka al base argentino Facundo Campazo luego de la victoria de los Denver Nuggets contra Portland Trail Blazers. Habló sobre lo importante que es atacar desde la defensa para que los Nuggets tengan oportunidad de pasar la primera ronda así que no se la pierdan. María Tab Deportes. Hola Facu, ¿qué tal? Te saluda María Vidal para Tab Deportes en Latinoamérica. ¿Qué consideras es lo más importante para que este equipo se mantenga fuerte y concentrado de cara a los siguientes partidos en esta serie frente a Portland? Bueno, tenemos que seguir siendo agresivos tanto en defensa como en ataque. Atacar de nuestra defensa creo que eso va a ser importante para nosotros. Darles los puntos a ellos que nosotros les queremos dar que ellos quieren y a raíz de eso van en confianza. Es un camino muy largo estos play-offs, esta llave, así que tenemos que ir paso a paso, día a día. Creo que es la mejor manera de vivir el momento, disfrutarlo y a la vez hacer el trabajo lo mejor posible. Como todos los miércoles, les recuerdo que tiene una cita con Jenny, con Maka y conmigo en Tacones en el Deporte, edición Ladies Night a las 8 y media por el Facebook Live de Tab Deportes, así que no se lo pierda. Tampoco se puede perder todo el contenido exclusivo que estamos trabajando para ustedes y que puede encontrarlo en todas las redes sociales como Tab Deportes. Mi nombre es Niki Gerena del Deporte, lleva tacones para Tab Deportes. Niki Gerena del Deporte Crush Gracias.